Con la gran marcha militar de los colorados, avancemos junto al ideal, a paso marcial. La batalla del Alto de la Alianza, que marcó el fin de una de las guerras más puentas, como fue la guerra del Pacífico. En esta oportunidad, desde esta palestra, quiero rendir un homenaje al arma de infantería. Permítanme la referencia a la gallarda existencia de esos verdaderos soldados, de chaquetas coloradas, amarillas y verdes, con pantalón blanco de valleta, característica histórica que hoy se referencia, conmemorando un aniversario más de la hipopéica hazaña del Intiorco. Esta fecha que se conmemora la batalla del Alto de la Alianza, en la que los soldados bolivianos demostraron el valor, tesor y patriotismo, características del infante, el mismo que lleva con orgullo el vivo rojo, como singular y como fue ella, al igual a la sangre desamada en nuestro suelo patrio, por nuestros héroes, que defendiendo la patria, ofrendaron el sacrificio de sus vidas. El campo del Intiorco, bautizado con el nombre del Alto de la Alianza, lugar donde quedaron inmolados los valientes soldados del batallón colorados de Bolivia, donde se escuchará por siempre el grito de guerra, rotos del espantajo, amagarse en los canzones que aquí entran los colorados de Bolivia. En conmemoración a esta histórica batalla, donde el soldado de infantería demostró el coraje, la valentía y el sacrificio de ordenar su vida por la patria, el 26 de mayo se recuerda el aniversario del arma de infantería. En los rostros y en las miradas de todos los soldados de infantería existen y existirán por siempre dos virtudes que han caracterizado y caracterizarán por siempre a los soldados de esta arma, las cuales son la voluntad de vencer y el espíritu de sacrificio. Hablar de infantería es lo más sublime de la historia militar, donde el hombre se vive su abnegación de patriota en la que logra sus glorias y se forjan los héroes. La historia del arma de infantería está escrita con la sangre de los heroicos forjadores de nuestra historia, desde las jornadas de las campañas confederativas con la batalla de Pichinche y Junín, en las desérticas playas del Pacífico con la batalla de la Alianza, en la Amazonía Boliviana, en el combate del Cirocinio, en las candentes arenas del Chaco, en la defensa de Boquerón, briosos infantes que hoy nos encontramos presentes rememorando este magno día, tener siempre presente la humildad y el cariño a nuestra arma, que demuestra el tesón, el trabajo y la superación constante para servir mejor al pueblo del cual orgullosamente formamos parte. Mil felicidades, queridos infantes. todo tipo de hoy, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Soy infante, soy jesero, tengo mística y valor por mi patria, ven, suyero, con orgullo y con honor. El vicepresidente Cornel ha concluido el acto en conmemoración a un aniversario más de la gloriosa arma de inmantería sin novedad. Regimiento Tercien, ¡almás! Gloriosos herederos, herederos de los héroes inmortales de la Alianza de Cachafranca, desde siempre y para siempre mostaremos la valentía del soldado del infante boliviano ¡como Lulúr! ¡Eres el lago, ¡es el lago, de los héroes, que nos detenemos! ¡Upe a los pies contra el piso! ¡Upe a la mano con el fusil! ¡Con fuerza y valor! ¡Con fuerza y valor! ¡Destruyendo al enemigo! ¡Destruyendo al enemigo! ¡De la batalla a la victoria! ¡De la batalla a la victoria! ¡Somos guerreros sanguinarios! ¡Somos guerreros sanguinarios! ¡Comen Lulúr por siempre, carajo! 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 ¡Comen Lulúr ¡Comen Lulúr ¡Gracias! Hacerles conocer pues que el 26 de mayo de cada año las unidades de infantería conmemoramos un aniversario más del arma de infantería en honor a la batalla del Alto de la Alianza que fue la épica batalla que realmente dio la independencia a nuestro país y bueno, los comerunas, los chacretas verdes, el regimiento Pérez los gloriosos guerreros infantes que le daron las glorias de nuestros héroes del Alto de la Alianza de Canchas Blancas festejamos pues un aniversario más y como es tradicional en nuestras unidades militares siempre hacemos el brindis en nuestras botas porque es la que nos cuida cuida de que los pies del infante lleguen y pisen el objetivo porque un objetivo jamás será conquistado sin que la bota de un infante lo haya pisado el rostro grande palquitar de nuestra banquera lleva ya su robo de mar hasta nuestro hogar en este momento, en este día tan importante que es día de la gloriosa arma de infantería que se aliviará el rostro del infante el rostro del rostro del rostro del fútbol Distinguidas autoridades, camaradas infantes, de la reina de las armas, el fuego movimiento y choque, los cúnicos, que destruimos y nos quitamos el objetivo, descansamos por un momento las armas y levantemos nuestra copa de la gente. Levantemos el espíritu infante, con nuestro orgullo, brindemos al revés signos que para todas las manos de su historia, ser reflejados en el terrorismo, en el valor de los nuevos combatientes, en el 26 de mayo de 1880, en la batalla del Alto de la Alianza. Actos que serán reflejados en la formación de los todos bolivianos. Pero también, el presidente de Infantería, el partido de Historia, el partido de Nacional, el presidente de Infantería 1, jurados con la frase de Blas Loto, que entienden los ciudadanos de Bolivia, el presidente de Infantería 2, sufre, con la frase, y el presidente de Infantería 2, el presidente de Infantería 3, el general José Pérez, acantonado en las faldas de su bajorco, con su dilema, vencedor de vencedores de 14 años, las tres unidades que brindaron soberanía, y así mismo muchas alegrías a nuestro estado plurinacional. Distinguidas autoridades, camaradas, brindo una y mil veces por la reina de las armas, por su inmortalidad, porque siendo de ellas, con la muerte me detiene, Infantería, ¡salud! ¡salud! Infantería, ¡invincería! 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 ¡Viva batería!